para el compañero cómo están nada hasta el amigo clave como está clave que estamos haciendo hoy limpieza así mismo es nada hoy no citamos vehículos al taller hoy es jueves que fecha 18 de mayo 18 de mayo del 2023 nada no tenemos carros pautados para hoy porque tenemos compromisos personales hoy jueves a partir del mediodía y entonces decidimos simplemente no recibir autos y vamos a limpiar el taller algunos dirán bueno pero es que el taller se ve limpio se ve el pulcro como usted ve en el piso ve muchas cosas acomodadas sin embargo crea lo que no hemos estado vaciando muchas gaberas plásticas muchos cachivaches como dicen en venezuela cosas que tú guardas y tú dices bueno esto lo cambié como prevención por kilometraje este hermoso o cubo de rueda no sonaba entonces yo lo guardo alguna emergencia con algún cliente y resulta que llegan clientes con esas piezas dañadas y que hacemos creer o se montan cierto no se usan sabes se pide nuevo exactamente entonces vas guardando cosas que realmente son innecesarias muchas cosas van para la basura imagínense guardando bobinas que están inservibles yo no entiendo por qué guardamos esto ojo quien los puso en la caja los puse yo mismo y muchas cosas está acá tiene inspeccionando hay muchos ramales de cableados que están enteros aquí y los conectores me la paso comprando conectores entonces este ramal vamos a desmembrarlo vamos a picar todos los conectores y el arnés de cableado para un lado y los conectores para otros y organizarlo acomodando cosas aquí imagínense mira un probador mira que hace un probador allí guardado que de repente se le dañó el foco y no lo cambiamos lo guardamos allá en malgastando dinero entonces miren a veces batallado por este conector y está aquí y también por este conector y entonces por no tener las cosas ordenadas imagínense camina metiendo cuenta ahorita un conector de módulo de abs qué tan importante es estos señores muchos vehículos que yo recibo que están dañados falsea el conector y el módulo de abs deja de funcionar y bueno lo que pasa es que yo antes iba a los junkers o chiveras deshuesadero y comprar ramales completos y lo va picando y así estamos señores vean si hay que acomodar cosas hay muchas cosas que acomodar se ve ordenado a simple vista pero cuando tú te pones más adentro está un motor de minión que está aquí estorbando dije que lo iba a reparar ni lo reparo ni decido qué hacer con él muchas cosas señores ahí está gabriel limpiando hoy es limpieza gabriel bien esta gabiera estaba llena de qué aceite pelo miado de gato orines de gato verdad ok la gata la gata es una bendición las gaticas pero por otro lado todo lo que es plástico metal se los orinos hay que estar constantemente limpiando constantemente señores hay muchas piezas que se han podrido literalmente lamentablemente por mi gatica pero bueno nada una cosa compensa a la otra como se ha dicho vean esto esto que ustedes ven aquí es óxido de que del orine de los gatos entonces todas estas cosas hay que hacer de mantenimiento hay que ir sacando las gaberas poco a poco y así estamos señores aquí esto también se le hace servicio la prensa hidráulica hay que bien tiene fuga de aceite esto hay que repararlo hay que cambiar unos sellos que van acá hay que limpiar hay que lubricar hay que colocar aceite todo eso señores hay muchas cosas en desorden estas piezas no van aquí estas piezas van abajo y así vamos muchas piezas que ustedes ven están llenas de tierra la máquina de limpiar inyectores siempre está al día a clever cada dos meses le hacemos servicio es una máquina que se usa a diario cada dos meses la examen por completo se cambia el filtro se le cambia los líquidos y se limpia las probetas y también se limpia esta parte que está acá entonces esta es una máquina que está del año 2000 2008 con mi persona estamos en el 93 15 16 años ok 15 años una máquina de limpiar inyectores que tiene 15 años de uso y todavía no ha acudido a servicio técnico nosotros hacemos los trabajos preventivos ahora bien aquí estas piezas no deben estar acá que es estos fusibles de todas las medidas tenemos retráctiles estas cosas deben estar en un sitio y están desordenadas igual que acá entonces eso es parte de la limpieza que debemos hacer y aparte de eso bueno un pequeño tour por el taller no para que vean lo que las cositas que tenemos aquí tenemos lo que es todo lo que son corrugados corrugados cables para hacer las reparaciones eléctricas y nada vean que todo esto está aquí desordenado sin embargo bueno ahí les voy mostrando de a poco y bueno este un vídeo corto para saludarlos y decirles que hay que mantener las cosas ordenadas siempre lo mejor posible ahora viendo más hacia adentro ven aquí hay que hay cosas fuera de sitio abrazaderas que no deben estar acá todo está acumulado entonces parte de la limpieza que vamos a re que estamos realizando bien es para ordenar todo esto entonces los clientes ven una cosa que está todo en orden nosotros no la vemos así entonces nada señores así estamos una máquina de soldar que compramos en diciembre va para mayo no la hemos ni estrenado hay que usarla no la hemos estrenado porque no le hemos buscado el sitio ideal para colocarla y así estamos tenemos que tener las cosas ordenadas como de esta manera sensores de pruebas conectores de tres vías relés hay que hacerlo así pero mejor ordenado y bueno nada muchas veces es raro que vean en el taller vacío pero aquí se los muestro y muchas cosas que vamos acumulando vamos a cuidarnos acumulando un sinfín de cosas que no utilizamos acumulo bujías que después termino botando porque no las reutilizó obviamente no se usan bujías usadas pero a veces las bujías nos sirven de pruebas entonces todo lo que es tornillería eso sí esto si es oro te sabe muy bien es oro para nosotros estos son tornillos que nos sobran de los trabajos mentira mentira estos son tornillos que yo compro en los deshuesaderos los compro por por así y todos así llenos de tornillos entonces me los venden y nada voy armando esta sección así sin embargo hay muchas cosas que yo no las voy a utilizar me acá se mentira de que esta pieza lo voy a utilizar esta pieza tiene que ir para la basura para que se guarda realmente y como eso muchas más entonces un consejo para ustedes dejen no sean acumuladores como somos nosotros casi todo esto va a volar el desorden es tal que esta máquina es para lavar piezas y yo no lo utilizo nunca porque porque siempre tengo cosas encima siempre entonces lo ideal es acomodar todo para hacer espacio entonces bueno nada ahí se los dejo esas poncheras la utilizo para recoger el líquido refrigerante esas poncheras para bañar bebés las compré para ellos recogemos el líquido anticongelante y después los desechamos y nada señores recuerden siempre nada hasta aquí llegó el vídeo vamos a seguir acomodando y bueno y ahí está nuestra asistente mónica mónica nuestro asistente nos ayuda también con la limpieza un poco de todo mónica así me mueve ¿Cómo estás Héctor? Bien, bien Felipe Vino a saludarnos Y le dije ¿Qué estás haciendo? No, nada Viene para acá a saludar Y terminar ayudando Ayudando Mira, Héctor le metió aquí Duro a esto Al óxido Todo este producto De los gatos Todo esto Entonces, bueno, nada Los gatos se orinan Las gatas Y bueno Y vean Observen esto Todo lleno De cosas usadas Que uno las guarda Uno dice Bueno, eso le hace falta A alguien Le puedo salvar la vida A algún cliente Y al final Termina siendo basura Muchas cosas De esas son rescatables Obviamente Se pueden reconstruir Claro está Pero nuestros clientes Cuando llegan Quiere es nuevo Entonces no sé Por qué Guardo tanta chatarra Entonces Nada Eso se le va a regalar A unos amigos Que reconstruyen Tren delantero Suspensión Ellos sí le pueden sacar Vida útil A todas esas piezas Para nosotros No Entonces nada Todo eso va a ser De provecho Para otras personas Y así estamos Todo eso Estaba guardado Haciendo espacio Allí seguimos Votando cosas Un orden Y limpieza Bien Observen Todos los compartimientos Que fueron desocupados Y todavía faltan más Así vamos Votando cosas Todo este mueble Está ocupado Está ahora desocupado Y muchas cosas más Allí vamos Poco a poco Y esto Tendremos que hacer Otras jornadas Más Iguales a esta Ya hay Ya hay menos Cosas que botar Y aquí el amigo Héctor Fondeando El mesón Fondo anticorrosivo Cierto Fondo anticorrosivo Fondo de herrería Ya quitamos todo el óxido Bueno Héctor Quitó todo lo que es el óxido Hay que estar pendiente Siempre con esas cosas No perder detalles No dañar la inversión Que tiene uno Que no es barato Hacer un mueble de estos De hierro Aquí también Bastantes Gaberas Desocupadas Todas esas gaberas Van a ser lavadas Van a ser colocadas Otra vez En el En el estante ese De hierro Y allí vamos A colocar cosas Vean todo lo vacío Que ha quedado Soy arriba Ahí vamos Hemos botado Más de media Tonelada De chatarra Parece mentira Y el mueble Está quedando Al 100% Adiós Gracias Ahora Estoy grabando Ya al final De este video Y ustedes dirán Que no ven diferencia Con el principio Del video Pero si hay Ahora si Ahora si Vean Todas las gaberas Limpias Están volteadas Están volteadas Porque están vacías Todas las desocupamos Absolutamente Todas El mueble Pintado Todo estaba lleno De cosas Inservibles Para nosotros Y aquí Cosas que si son De utilidad Vean Vean la diferencia Vean la diferencia Ya el mueble Totalmente Restaurado Botamos Muchas cosas Ya desocupamos Aquí arriba Que estaba lleno De miles De cosas De suspensión Delantera Amortiguadores Cosas Que a nosotros No nos servía Pero a otra Persona Si Nada Vean La diferencia Y faltan Muchas cosas Por acomodar Todavía no se pudo Ordenar Esas cosas Que están allí Desordenadas Todavía no se pudo Sin embargo Nada Una labor De 10 horas Ininterrumpidas El día de hoy Ya por lo menos Aquí Tenemos mucho Más espacio Y las cosas Con las que Podemos trabajar Vean Ya mejor Ordenado Vean La diferencia La próxima Semana También Vamos a seguir Acomodando Herramientas Vean Que no Logramos Los objetivos Este mueble Sigue estando lleno No lo hemos Desocupado Y muchas cosas Más Pero Vamos trabajando Por partes Señores Nada Falta mucha Falta mucho Orden Todavía Pero allí vamos Esto tiene que Desocuparse Etcétera Pero bueno Espero que les haya gustado Un poquito El video De limpieza Hay que limpiar Señores No acumulen cosas Que no utilicen Chao Há 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 Gracias por ver el video.